Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, pues les traigo hoy un videojuego colombiano que está en desarrollo, más o menos saldrá por ahí para el 2024 y es este juego que se llama Monolith Reckon of the Ancients, videojuego que se está desarrollando actualmente por C2 Game Studio o C2 Game Studio y editado por Versus Evil, ¿sí? Como editora y pues esto, ¿qué les digo? Pues leí algo en lo que decía Steam que es un juego como RPG de acción, pero no pude leerlo completo porque cuando pasaba del juego a la página de Steam como que no me dejaba poder moverme. Entonces vamos a probar Monolith y vamos a pues darle un nuevo juego para descubrir realmente de qué se trata. Aparte, estoy jugando con control. Dice, nos abandonaron nuestros creadores. Un día estuvieron aquí nuestros guías, nuestros benefactores, su civilización. Estaba durante eones, se extendió al fin hacia las estrellas. Y de pronto desaparecieron, se desvanecieron en un instante. Solo quedamos nosotros para escarbar entre sus cenizas, para encontrar nuestro propio camino. Ok, son como una civilización creada por otra, ¿no? Para valernos por nosotros mismos contra la creciente oscuridad, contra las criaturas de la noche que asaltan nuestros pueblos y nos aterrorizan. ¿Quién nos salvará? ¿Volverán algún día los creadores? ¿Volverán algún día los creadores? ¿O se alzará de entre nosotros un héroe? Se ve interesante. Se ve interesante. Y atractivo. Además vi un pequeño video y vi un poquito de gameplay y me pareció como... Oye, está chévere. Últimamente yo me he vuelto un poquito como muy de jugar RPGs de acción cuando a mí me gustaban mucho más por turnos. Pero últimamente he jugado como algunos RPG de acción. Aparte pues, ustedes ven que en el canal subo Genshin, Genshin Impact, y es un tipo de RPG de acción. Bueno, templo de Soma, nueva misión principal. Creo que este es nuestro protagonista, ¿no? ¡Uy, se ve bonito! Dice, templo de Soma, explora las ruinas de las afueras del templo de Soma. Orbe Espíritu Guía, presiona el botón abajo para invocar el orbe Espíritu Guía. O sea, este. Ah, el orbe Espíritu Guía te indica pues a dónde te debes mover, ¿no? Como un pequeño caminito. Ok. A ver, ¿qué puedo hacer por acá? ¿Esto para qué es? No, para nada. ¿Esto para qué es? Para nada. Pues no, sigamos el Espíritu Guía. Lo voy a seguir, no hay sea. A ver, Espíritu Guía, dime. Explora las ruinas afuera. Uy, acá. ¿Esto es un enemigo? ¿Qué es tema en qué? Dice. Ataques ligeros, presiona el botón Y. ¡Guau! Ataques fuertes, presiona el botón B. ¡Uy! ¡Guau! Esos son ataques fuertes. Y aparte están en combo, están encadenándose. ¡Venga! Lo vencí, mi primer enemigo vencido, qué bien. Vamos a ver. Qué chévere, se ve bonito porque puedo ir lento o puedo ir despacio según cómo mueva la palanca del control. Por allá hay otro enemigo, parece ser. A pesar de su antigüedad, y faltó la palabra de, la arquitectura era inconfundible. Los Yokek no construyeron este lugar, fue hecho por humanos de antes del gran cataclismo. Ok, o sea que nosotros somos que los despojó de sus creadores y dio luz a la amenaza Hillstreak. Bueno, esto me va a entender. Si en realidad era el destino del elegido trailer, te regresó a los creadores para que destruyan a los Hillstreak de una vez por todas. Entonces el camino de Astor solo podría llevar ahí dentro. A ver, mi pregunta es, ¿significa que antes de estos criaturos que están aquí, estaban los seres humanos? O sea, los seres humanos están contemplados dentro del lore de esta historia, ¿no? Pero yo soy otro tipo de ser viviente, ¿no? Allá hay otro abajo. A ver, veamos el... ¡Oh! ¿Se desapareció? Yo creo que es un bug. ¿Por qué se desapareció? Bueno, el camino me dice que vaya allá, pero... ¿Qué será mejor? Ir allá, bajar a por acá. Acá hay algo incluso, miren. ¿Esto qué es? Fragmento de mejora. Moneda poco común de utilizar para comprar habilidades y objetos en la tienda. Bueno, pues qué bien que decidí tomarla y no irme por el camino. A ver, vamos a ver qué hay por acá. ¿Esto también se puede recoger? ¡Ay! Esto se podía partir y allá en el templo había varios. Y yo no los recogí. A ver. Miren lo que uno va aprendiendo, ¿no? Echando machete. Listo. Sigámosle entonces. Sigámosle, sigámosle. Bueno, allá hay dos enemigos. Están como locos dando vueltas. A ver. ¿Cómo es la cosa? Vengan a ver los dos. ¡Uy! ¡Ay! ¡Wow! En el aire puedo hacer técnicas. ¡Wow! ¡Qué loco! ¡Uy! Alguien me está... Ah, es que este... Alguien me está disparando con arco o es mi impresión. ¡Wow! ¡Qué encadenamiento tan chévere! ¡Uy! ¡Peren, peren, peren! Ven, ahora voy a hacer un ataque pesado. ¡Wow! Desde el aire ese... ¡Wow! Están geniales los ataques. O sea, qué chévere. Me encanta cuando en un juego se pueden hacer como combitos y esas cosas y que no son tan complicados. Algo le está dando energía a estos bichos. O eso parece. ¡Ay, no! Me dañaron mi combo, desgraciados. A ver. Ah, es que esta vaina crea... Crea los bichos. Tengo que destruirla. ¡Ya! Esto era lo que creaba los bichos. Eso. ¡Uy! Me quitaron... Bueno, mira que... Tampoco es tan difícil el combate. No me quitaron tanta vida. Por aquí hay algo. ¿Esto qué es? Exploremos todo. ¡Ah! Y más fragmentos de mejora. Ya tengo dos. Para que vean que soy un gran explorador. Y veo que todos los cristales... ¿Qué dice escudo rúnico? Presiona botón LP para invocar. ¡Wow! ¡Qué chévere! Pero esperen. Después de invocarlo... Ah, bueno. Ya sé. Ya sé por qué no me deja hacer más ataques. Tengo que usarlo varias veces. Ahora... Ah, ahora me dice que esquivar. ¿Con RT? Ah, con esto se esquiva. ¡Au! Ah, espérense que... Evadar los ataques. ¡Au! No, no, no lo puedo evadir. A ver. Venga, atáqueme. ¡Au! ¡Wow! Le evadí el ataque, perro. ¡Ay! ¿Por qué se tumbó contra el suelo este tonto? ¡Wow! Lo vencí. Como que recupera un poquito de vida cuando ataca. Pues mi impresión... No estoy tan seguro. Bueno, estos cristales, ¿qué? Estos le recuperan a uno vida, miren. Y se pueden destruir las cajas. Oiga, me encanta... Que están incluyendo tanta interactividad con el entorno. Eso es bueno. A mí me parece muy bueno en un juego que haya interactividad con los elementos del entorno. Que no solo sean decorativos, sino que en algunos casos se puedan usar para otras cosas. Romper cajas, encontrar secretos, explorar cositas. Miren, por ejemplo, esa madera la puedo destruir. ¿Quién iba a pensarlo, no? Puede que no me ofrezca nada, pero en este caso sí me ofrecen cosas incluso. No sé qué son esas... ¡Ay, Dios mío! ¡No, señor! ¡No me ataque! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Venga, ¿quién está aquí? ¿Lo puedo liberar? ¡No! ¡No lo puedo liberar! A ver... ¡No! ¡Uy! Me pega unos golpasazos. ¡Ay! No le agarro todavía el esquivo. El esquivo todavía no le agarro el... ¡Uy! Este tira piedras. Este desgraciado tira piedras. ¡Uy! ¿Por qué está sonando ese bicho tan feo? Bueno. ¡Wow! Primero enemigo. ¡Wow! ¡Qué bien! Vencí ya uno. ¡No! ¡No, no, 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 papá! Ya me le descubrí su... ¡Tenga, tenga! A ver, vamos a ver si el escudo sirve contra él. Sí, sí sirve. También sirve. ¡Venga, perro! ¡No! ¡Ah! ¿Me iba a agarrar? ¡Wow! Ya le agarré el tiro. ¡Ah! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Le agarré el tiro, perrillo! Me gusta su máscara. A ver. Pégueme. ¡No puede! ¡Ay! ¡Son dos golpes! Perdón. No me había fijado en eso. Ya está que se muere. Ya está que se muere. Lo vencí. Y liberé a... Yokek. Gracias al cielo. Creímos que era nuestro fin. Nos encerraron aquí. Y iban a trasladarnos a otro lugar. No sabemos a dónde. Y no queremos averiguarlo. Rápido. Destruye la cerradura. ¿Y cómo? ¿Con... ¿Espada? ¡Ah, ya! Era fácil. Secuestro. El método de terror favorito de los... ¡Qué chévere! Me parece genial que aborden temas así. No se ha vuelto a ver ningún diokek que haya alcanzado el destino final. Que haya alcanzado el destino final. A veces se encontraban partes. Restos de la ropa aquí. Un trozo de cuerpo allá. ¡Ay, Dios mío! Pero nunca una máscara. Nunca un rostro. ¿Para qué los usaran entonces las máscaras de ellos? De los diokek. Que me guste el nombre. Los niños diokek decían que un monstruo, el hombre que roba tu cara, los había devorado. ¡Ay! Pues como ese que nos mató, no. Bueno, que lo matamos. Fuera lo que fuese ningún diokek, quería averiguarlo. Ni siquiera Astor. Ah, yo soy Astor. Astor es mi personaje y él es un diokek, que es de la misma raza. Y él también tiene como esa máscara. ¿Será que el personaje ese que nos atacó, que tenía la máscara, era el que hablaban los niños? ¿El roba... ¿El roba caras? ¿El roba rostros? ¿El roba lo que sea? A ver, ¿qué más hay que hacer por acá? A ver, fogata. Nada. A ver, veamos para dónde nos manda la... Dice que hacia allá. Yo quiero ver que hay más por acá antes de irme a cualquier lado. Quiero... Mira, hay más diokek para... Para salvar. Y hay algo en esa bolita. ¿Qué es eso? Ah, liberar a los dos. ¡Guau! Miren, ahí hasta puzzles, por ejemplo, es algo tan simple como eso, ¿no? A ver, ¿para qué me sirve esta piedrita? A ver, dice que es una... No, no dice nada en verdad. ¿Pero esto es para qué? ¿Para recuperar vida o algo? A ver, súbase. Mejora de vida. Fortalece tu físico aumentando tu salud. ¡Ay! Nos mejoró la vida. ¡Qué chévere! O sea, que sí son valiosos encontrar estas... Estas rocas, ¿no? A ver, este nos sigue apuntando hacia allá. Listo. Ya sé que tengo que ir hacia allá. Entonces, primero voy a ir por acá. Que por acá hay unos cristales para romper. Claro, mire, tiene unos 188. ¿Para qué sirve más adelante? No lo sé, pero asumo que puede ser también una moneda de intercambio. En el juego. Bueno, si el juego está planeado para el 2024. Y esto hasta ahora es casi una beta. Les puede decir que el juego va por muy buen camino. O sea, tienen muchas cosas ya hechas y montadas que se ven muy bien. O sea, de verdad se ven muy bien. O sea, por ahí ya tuvimos algún buxito y todo. Pero hasta el momento la jugabilidad me parece muy genial. ¿Esto qué es? ¿Esto qué? ¿No lo puedo agarrar o qué? Yo creo que acá iba un objeto y como que no lo... Porque mire, no lo puedo agarrar. No sé para qué será eso. Bueno, ¿qué más? Dice, muévase para... Tenemos que seguir explorando las ruinas. A ver, que no se nos quede nada por ahí que pueda ser de utilidad. Por ejemplo, allá, ¿qué hay? Yo soy muy explorador. Me gusta. Miren, por ejemplo, acá esto, ¿qué? Mire, allá hay... Ah, y acá hay algo que debe hacer algo para abrir esa puerta. Algo debe abrir esa puerta allá. ¿What? ¡Ay! Este generador de bichos. El genera bichos. ¡Ay, no! ¡El macheteador! Vengan, perrillos. Vengan, vengan para acá. Eso. Eso. Adiós, generador de bichos. Y ahora sí. Destruyamos a los bichos que quedan. ¡Ay, Dios mío! No, perrillo. ¿Y este lanza... ¿Tiene como una pistola? ¡No! ¡Qué genial! ¡Ay, qué chévere! ¿Puedo saltar y esquivar en el aire? ¡Ay, sí! Puedo hacer como una esquivita en el aire, miren. ¡No! ¡No! ¡Uy! Lo bueno es que el juego genera señales cuando van a atacar los bichos. Y eso es bueno, saber en qué momento van a atacar para uno también conocer un poco sobre sus tácticas de... ¡Ay, ahí va a atacar, por ejemplo! Y me ataco. Me logró hacer daño. ¡Ay! ¡Ay! ¿Otra vez? ¡Pah! Es que iba bien, porque entonces... ¡Eso! Bien. Listo. Ahora. ¿Hay otro? ¡Nah! ¡Uy! Pensé que detrás de esa roca me iba a burlar de la inteligencia artificial de este bicho y no. Resulta que es muy bueno. ¡Ay! ¡Bicho hijo de madre! Venga, usted sí me salió como a esa abeja. ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Ay! Me casco. ¡Uy! ¡Qué buena! Ya le agarré al escudo de la táctica también. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Eso me gusta! Bueno, ¿y con esto activo? ¿Qué activo? ¡Ah! Dice ahí. R3. Hablar. No, espera. Espera que necesito curarme, mijo. ¿Qué dijo? ¡Ah! Pero sí, algunos bichos dejan como cositas para curarse. Después de morir. Mira, por ejemplo, y ya con estos cristales nos curamos. Esto, pero yo quiero ver qué hay en esa reja de allá. ¿No se abrió? No, no se abrió. Bueno, pues entonces vamos a ver qué. Aquí quedó girado mi personaje. Curioso. ¡Ah! Ahora sí se abrió la rejita. Ah, eso era lo que yo tenía que hacer. Listo. Dice, ingresa al camino oculto. Ok. Astor se sintió obligado a avanzar. Ah, es que lo está narrando en segunda persona. Como si una pequeña parte de su destino se encontrara adelante. Ok, ¿cuál será esa parte de mi destino? Esto será. Esto se puede... No, no se puede destruir. Pero es que miren. Me gusta el detalle del personaje en muchos aspectos. ¡Ah! Las paticas son todas chistositas. No tiene como tal pie. Son como unas pezuñitas en punta. Y miren, cuando me quedo quieto, él tiene su propia animación, miren. A ver, quiero verlo de cerca. Lo más cerca que pueda. Me gusta. Me hace pensar en algunos personajes de Final Fantasy. Listo. Sigámosle, sigámosle. Monoliths. Monoliths. Por las piedras, ¿no? Monoliths. ¿Listo qué? ¿Eso es para conectar las piezas de mejora o qué? Parece que sí. ¿O no? ¿O tuvo fue algo como... Mejora de ráfaga rúnica. Lanza una ráfaga de energía concentrada. Ideal para mantenerla. Ahí está. No, ley. A ver, ¿eso qué es? Es como un disparo que él hace. ¡Ay, qué chévere! Y con eso abrió la reja. Pero esperen, yo no me voy a ir sin abrir... Sin... Ah, es para devolverme. Para devolverme. Otra vez. Ok. Vamos a ver. Con esto, ¿qué podemos hacer? ¿Yo la puedo dirigir? Eso usa energía. Pero no la de abajo. No el mana, sino una que es la amarilla. Que es como energía física. Llamarlo así. Lo bueno es que se recupera fácil. O eso parece. Bueno, este bicho con una pala... Ah, quiere que lo sigamos. Sí. Sí, según esto, la misión es por ahí. ¿Y este graffiti quién lo hizo? Ajá, miren. Este... Bueno, como símbolo. Interesante. ¡Uy, a pelear! ¡A pelear! Los hills parecían estar... ...escavando las ruinas. ¡Ah, ya, ya! ¡Ahí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, sí, miren! ¡Ay, qué hice! Vamos a usar harto ese poder. ¡Ah, sí! Esto es energía física. Lo que él usa. Y se gasta... Se gasta bastante, pero así mismo se recupera rápido. Porque es la que él usa para pelear y para asaltar. ¡Ah! Cuando él esquiva, hace unos ataques muy buenos. ¡No! ¡Ah, qué hijo, mijo! ¡Ay, me faltó mi esquivita! ¡No, perrillo! ¡Le vencí! ¡Adiós! ¿A quién más? ¿A quién más hay que vencer? Está muy buena la jugabilidad. ¡Uy, allá hay un bicho! ¡Ah, ya lo pillé! ¿Qué cree? ¿Que yo no le voy a caer encima aquí? ¿Le voy a disparar? ¡Ja, ja! ¡Me creyó! ¡Uy! ¿Puedo destruir también cosas desde acá? ¡Ah, y usted también! ¡Venga! ¡De vera! ¡Uy! ¡Me está apuntando! ¡Me está apuntando! ¡No sabía que ellos tenían este sistema de puntería! ¡Ah, bueno! ¡Pero sí se pueden equivocar! ¡No, perrillo! ¡Ay! ¡Espera! ¿Cómo fue eso? ¿Mis escudos no sirven contra eso? ¡No entiendo! ¡Wow! ¡Eso sí fue bien loco! ¡A ver! ¡Acá hay algo! ¡Otra vez esa cosa que ahorita vimos y que no sabemos cómo recogerla o para qué sirve! ¡Wow! ¡Qué templo tan grande! ¡A ver! ¿Qué va a pasar acá? ¡Uy! ¡Esto se ve grandísimo! ¡Hay algo! ¡A ver! ¿Qué voy a hacer acá? ¡No! ¡Esperen! ¡Una cinemática! La cámara, a pesar de ser majestuosa, no revelaba mucho sobre el propósito real de la estructura! Aunque parecía ser como un nodo que tal vez conducía a diferentes secciones. Se necesitaba seguir investigando. Se necesitaba seguir investigando. Ok, vamos a ver. Dice, explorar el ala de biología. Vamos allá, el ala de biología. Donde posiblemente hicieron experimentos. Por allá hay un cristal rojo, pero ahorita lo recojo. ¿Qué me dio? ¡Ah! Ya sé esta bolita que es. Cuando uno pinta un objetivo, te muestra pues a dónde es y termina allá. Ah, ahora entiendo. Mira, esa es la... ¿La qué? La... Huesos. Se le llamaba. ¿A qué? Restos evidentes de organismos biológicos muertos. ¿Pero qué estaban haciendo aquí? Sí, se nota que ellos son como una civilización después de los humanos. Después de. O sea, que será que los humanos somos los tales creadores de la historia? ¿O son otros que después fueron después de los humanos? Porque esos son huesos grandes, pero de qué animales son, no identifico. No sé. Vamos a ver qué pasó. Ay, un... ¡Wow! Un nuevo enemigo. La araña loquilla. Ay, idiotito. ¡Wow! ¡Qué tremendo el ataque que hacen las arañas! ¡Ah, diosito! ¡Uy, que lo...! ¡Ay, se creó otra! ¡Wow! ¡Qué combo tan tremendo el que acaso! Las máquinas no se parecían a ninguna que Astor hubiera encontrado tecnología realmente antigua. Bueno, ellos dicen que es antigua, pero parecen robots hechos por humanos, aunque no estaba claro su propósito. Y esta rejita, ¿cómo la abro? Bueno, pero está muy interesante todo lo que hay que hacer acá. ¡Uy, allá hay una araña grande! No me digan que es un enemigo. ¡Ay, se cerró la reja! Como que sí. Como que sí nos va a tocar pelear contra esa arañota que hay allá. ¿Y esto qué? ¡Ay, destruí una estatua que había acá! ¡Ay, no me fijé! Y decía algo ahí. Pero lo dicen letras. ¿Eso qué letras es? Bueno, son como letras propias del juego porque no tiene un estilo de alguna letra. ¿Estas eran algunas... ¿Alguna clase de estatuas? Pues sí parecen estatuas. Algo le decía a Astor que alguna vez fueron criaturas vivientes. Ah, mire, esto fue lo que yo corté. ¿Y por qué estaban en exhibición? No sé, me da miedo. Esperen, esperen. Me da un poquito de vaina. Esto es como una araña gigante, ¿no? Un fragmento de mejora. Ya tenemos nuestro cuarto fragmento. Ojalá no sirvan. ¿Esto será? ¿Será que si yo les pego? No, pero no. No las puedo destruir. Pero eso es una araña. Y estos son como una vaca. O sea que... Soy muy chiquitico. Algo me va a entender que entonces yo soy muy chiquis. No. Uy, esa habilidad es nueva. Ajá. Ten. No, 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 no. Uy. Allá, allá hay otra esta de mejora. Allá hay otra esta de mejora. No. Excelente. Ay, ¿más arañas? Wow, está genial el combate de este juego. Ah, está genial. Uy, pensé que perdería el combo. La lógica de este lugar empezaba a revelarse. La única colección de restos biológicos tal vez para ser observado y estudiado. Ok, o sea que esas arañas robotíticas las crearon a partir de... Pues de ver arañas reales, ¿no? Pienso yo. A ver, ¿esto qué? Pero si había cosas ahí. Palaveritas. ¿Esto qué? Rompiendo. Estoy rompiendo todas las ventitas de estatus a ver qué hay. A ver, ¿yo de dónde venía, carajo? ¿De allá? No. De acá yo venía. Y ahora esto me da... Varios opciones de camino. ¿Esta? ¿Y eso? ¿Cuál será mejor? Ah, no. Es que esa es la real. Entonces voy a meterme a esta antes de... Antes de irme a la otra. Ah, pero al igual también acá me van a poner arañitas. Estas abejas. Uy, qué chévere como me lancé. Uy, esta arañita bebé. A joderme la vida. Venga. Bueno, necesito todo esto... Recolectar todo esto. ¿Para qué? No lo sé, pero lo recolecto. Me va a servir en algún momento. Bueno, parece que no hay nada más acá. Sigamos ahora sí a la sala a donde nos decía el caminito que teníamos que irnos. O sea, esta. Donde hay más arañas. Oh, esta araña no se ve igual que las otras. ¡Es voladora! Ah, pero si la hago caer. ¡Wow! ¡Qué chévere! Ah, me rompió mi combo esta desgraciada. Bájese de ahí. ¡Ay! Bueno, en algún momento hay como movimientos de cámara un poco bruscos que le dificultan como uno como organizarse bien. Pero digamos que son cositas temporales, cositas como aceptables. ¡Pues qué loco esto! ¡Es muy loco! ¡Wow! Un combo de 46. ¿Ya? ¿Todo fue hasta aquí o qué? No, hay algo más. Pero no lo veo. Ah, está atrapado allá. Un bugcito, miren. Ahí tienen su primer bug, amigos. Bueno, el segundo que yo veo. Pero bueno, lo sacamos y le peleamos. Ah, pero... Ay, no. Que no se vaya a quedar también atrapado nuestro personaje. Pero sí, este man se quedó atrapado. No sale de ahí. Tan chévere porque cuando lo golpeó con ataque fuerte, él lo tira al suelo. Lo que le permite, pues... ¡Ay! Qué chévere esto. Me gusta que cuando uno salta, el personaje busca el objetivo más cercano y lo ataca. Y no se queda como en el aire golpeando el aire. Sino que va y se lanza hacia él. Eso me encanta. Me parece genial. Bueno, arañita. Bueno, a ese vecino le hizo eso. Esa vaina. Así es como me gusta. Uy, está re complicado esto de explorar a la biología. No es cualquier cosa. No era como... Venga, peleemos y ya. Esto era lo que me refería. ¿A qué lado es buscar eso de que se le dancese al enemigo cuando uno salte? ¿Al enemigo más cercano? Me parece tan chévere. Aquí tengo que hacer mover esa palanquita. Dice, los Dioquec sabían mucho sobre sus antepasados orgánicos, salvo lo que podían deducir de los rituales y costumbres, fragmentados que adoptaron tras el gran cataclismo. Ok. ¿Cómo habían surgido con sus cuerpos de carne y hueso? Creo que sí se están refiriendo a los humanos. Los creadores moldearon a los Dioquec a su imagen. Pues sí, tenemos un poquito de forma humana. Con cuerpos de madera y piedra. Pero ¿quién los creó a ellos? ¿Acaso este lugar era un intento por comprender sus orígenes? Es muy chistoso porque él también se pregunta por su creación, pero la pregunta por la creación de su creador, ¿no? Una pregunta muy hasta filosófica. ¿Quién creó a quién? Pero ¿quién creó a ese quién? ¿Qué nos creó? A ver. Bueno, por allá hay estos cristalitos rojos que a mí me gustan. Antes de hacer cualquier cosa voy a destruir estos cristalitos. Voy a mirar incluso si no hay de pronto hasta... ¿Cómo se llama eso? Esto. Cositas esas de mejora. Por si acaso. Uno sabe. A ver. ¿Por acá qué hay? Nada que por ahí me estén ocultando. Por acá hay un este vida. No lo agarro porque uno no sabe. Pronto ahorita nos toca pelear contra alguien. Y ahí sí. Ah, pero allá debajo sí hay algo. Ah, mira. Una está de mejora. Allá debajo está. Bueno, el lugar es para colocarlas, amigos. Bueno, tenemos nuestra sexta fragmento de mejora. ¿Y esto qué? ¿Qué debo hacer ahora? ¿Dispararle? ¿Será? Ah, es un puzzle. Para moverlo. Asombramos que moverlo hacia allá para romper esas rocas. A ver. Ay. Impulsarlo y que rompa las rocas. ¡Eso! Oiga, somos unos cracks. De verdad. Videojuego colombiano. Está muy bien hecho. Tiene mucho, mucho, mucho potencial. La verdad está muy bonito. A ver. ¿Qué más hay por acá antes de irnos? No. Listo. A ver. ¿Qué hay que hacer acá? Presionar. Listo. ¿Y qué va a pasar? ¿Se abrió una puerta? No. Ahora se abrió. Es otro puzzle. Otro puzzle, creo. No sé. ¿Eso qué es? ¿Es un teletransportador o qué? A ver. Guau, 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 guau. Sí, es un teletransportador. ¿Nos vuelve a dejar en la sala principal antes de ir a la biología? Parece que sí. Sí, porque originalmente fuimos hacia la biología. Ahora tenemos que ir a la de cultura. O sea, esto era como un qué? Como un antiguo museo, es mi impresión. A ver, ¿y esto qué es? Antes de irme a la sala de cultura, ¿esto qué es? Comprar. Ah, y miren, aquí es donde se guarda el juego. Y donde se compran las habilidades, miren. Ay, pero... Ah, sí, sí está habilitado. A ver, tengo... Ah, miren, las habilidades se compran con las runas estas. Uy, acá sí hay un error en la... Cuando nos salen las... En la primera habilidad. Hace un tilteo ahí todo. Tiliteo, perdón. Bueno, sí. Las habilidades las podemos adquirir con los cristales rojos y con estas de mejora. Ok, a ver. Remate único por bloqueo. Pero no veo bien. Dice, otorga la posibilidad de un remate runico después de un bloqueo exitoso. O sea, bloqueo, golpeo B. Cuando destella azul. Y eso va a generar un remate runico. Qué chévere. Qué chévere porque habrá muchas más combinaciones. Aparte de las que ya conocemos. Escudo, burbuja. Protege a Astor de todo... Ah, este me gusta. Porque en vez de solo crear uno hacia un lado, lo proteges de todos los flancos. Daño de ráfaga runica nivel 2. Aumenta el daño de la ráfaga runica, que es el disparito que hacemos, ¿no? Ah, y la podemos cargar. O sea, teniendo todo lo presionado. Carga de ráfaga runica. Ah, no. Pero primero tenemos que comprar la carga de ráfaga runica. Que es diferente a esta. Remate de ráfaga runica. Otro gran posibilidad de cadenar un remate runico. Presiona los botones B o X cuando veas el destello azul. B o X. Ok. Y estas son para... Estas son de talento. Estas son de espada. Lanzador. Lanza los enemigos al aire. Wow, eso me gusta. Manteniendo presionado el botón B. O sea, en vez de hacer un ataque fuerte, los levanta al aire. Daño nivel 2. Aumenta el daño, que me gusta. Extensión de combo ligero. Extiende la cadena de ataque. Ahora serían cuatro golpes. Extensión de combo fuerte. Ahora dos veces. Remate de combo. Desbloquea un remate de combo. Y, 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 B. Uy, como lo manda de lejos. Wow. ¿Cuál? Ah, mira. Y esta la podemos aprender con cero pesos. Llevémonos esta. Llevémonos esta que también con cero. Ah, y se nos habilitan nuevas. Miran. Remate runico. Retarga la posibilidad de un remate runico luego del tercer ataque. La cadena de combo. Wow, wow. Qué combo tan chévere. Presiona el botón B cuando veas el destello azul. Oh, qué genial. Aprendámosla. Y se abrió nuevas, nuevas, nuevas cosas para aprender. Remate runico encadenado. Ahora lo cierra y lo golpea con otra puerta. Ah, y me voy a llevar ese. Y, remate runico 2. Otraga la posibilidad de un remate runico luego del cuarto ataque de la cadena de combo ligero. Presiona el botón B cuando veas el destello azul. A ver cómo es. Oh. Uy, como lo lanza lejos. Quiero ese también. Y el lanzador. Me gusta porque más vale cero pesos. No sé si se me abrió otra nueva habilidad, ¿no? Esta necesita de 200 y de una. Ok, lo entiendo. Ah, bueno. Ok, las demás necesitan. Pero yo por aquí creo que vi cristal rojo por acá, por este lado. Creo que vi uno. Antes de poder entrar allá. Creo que... Mírenlo. Allá está. Bueno, no sé si esto es lo máximo que puede correr el personaje. Bueno, ¿cuánto me da esto? Me dieron 135. Ah, también tiene un guarda automático, parece ser. Pero bueno, entonces tenemos que ir hacia el ala de cultura. Listo, ala de cultura. Vamos. Ojalá me encuentre más fichas de mejora y más cristales rojos. Ya me di cuenta que son valiosísimos. Ahora sí entendí cómo funciona el sistema aquí de compra. Quiero probar estos nuevos combos. A ver si me... Astor, espera. Me dice San. ¿Quién es San? Uno de los que salvé. No, este es otro. Hola, por fin te alcanzo. Solo seguiré el inconfundible rastro de Hiltzik exterminados. Jaja. Claro, todo lo que dije. Resulta que este chico, Nilo, es más que solo tu superadmirador. Me mostró su increíble arsenal de artefactos de creador. Todo relacionado con la profecía. Creo que podré traducir algunas runas de los creadores que antes no podía. Si hay alguna aquí, me necesitarás. ¿Verdad? Claro que sí. Adelante, colega. ¿Qué me quiso decir? No entendí. Ah, él me va a seguir. Para leer algo. Para traducir como... Wow. Ese es un puzzle. Uy, enemigos. Uy, era que quería probar. Uy, no. No lo pude hacer. Ay, no. Por ponerme a probar los combos. A ver. Eh, ave maría. Todavía le tengo que agarrar un poquito más de... Ay, ahí era. Me salió el pantallazo azul. Ahí es. Ay, qué chévere. Puedo incluso ubicar a donde quiera que salga la puerta. Wow. Oh, lo destruí. Astor relató lo que había visto. Los huesos, la materia orgánica muerta, todo catalogado y exhibido. Zan coincidió en que debía hacer algún tipo de archivo. Ambos se comprometieron a investigar a fondo. Bueno, lo que sí veo es que cuando él lanza estas habilidades... Se gasta la magia que está abajo, ¿sí ven? Y así no se recupera. Eso se gasta cuando él hace estas habilidades combos especiales, llamámoslo así. ¿Ves qué chévere? Miren, aquí la luz y todo como entra. Bueno, vamos a recuperar vida porque ahorita por ponernos a... ¡Wow! Miren, ahí saqué otra habilidad, pero me puse a gas... ¡Ay, como pendejo! ¡Adiós! ¡Qué chévere ese poder! ¡Me encantó! Está genial todo porque cuando uno usa todas estas habilidades... ¡Uy, esto no hay que perderlo! Todos estos cristalitos, todos estos cristales rojos... Nos sirven mucho, 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 mucho. ¡Wow! ¡No! ¡No, no, no! Ahora sí, perrillos. ¡Wow! ¡Use otro combo! ¡Qué combasazo! ¡Ay, qué hice! ¿Qué acabo de hacer? Me gasté algo... Como un cristal para curarme... Hice algo que no había hecho y no sé... ¡Wow! ¡Sí, hice un combo ahí! ¡Wow! ¡Lo mandé también a la miércoles! ¡Wow! ¡Qué combasazos! Este man, ¿qué es lo que hace? ¿Me está curando? ¿Me está siguiendo? ¿Qué es lo que hace? A ver... Bueno, tenemos que seguir hacia allá. Allá hay más enemigos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué chévere! ¡Ah, pero ahí no ataca el siguiente! ¡Wow! ¡Qué chévere! ¡Wow! Está muy loco. Estos pedestales no mostraban huesos prehistóricos. Sino que al parecer eran herramientas prehistóricas. A ver... ¿Qué es esto? Una flecha y un escudo. Un maché... Bueno, como una cimitarra. Esto es como una... Una... Un... Un... ¡Ay! Esto es como un cincel. Un martillo y un cincel. Podría ser, pienso yo. Entonces estamos como dentro de un antiguo... O sea, lo que en algún momento fue un museo. ¡Wow! ¡Espiché en esos dos! ¡Wow! Ahí mandé otra habilidad. ¡Ay! ¡Qué chévere! Puedo dirigirla momentos antes de que... ¡Wow! La puedo dirigir... O sea, la puedo mover un poquito antes de que sea lanzada la habilidad. ¡Qué locura! Eso de tener combitos y eso es muy atractivo. Y para lo que les digo, que esto es hasta ahora una beta, demo beta... Esto es una cosa muy avanzada. Astor, estoy casi seguro de que es aquí. Esto muestra el nivel de tecnología que alcanzaron los antiguos. Justo antes de que la tecnología del monolito diera un avance extraordinario a su civilización. Este es el nivel de tecnología que tenemos. ¡Ajá! Es broma. No, gracias. No queremos extinguirnos. A ver... Quiero ver esto. ¡Ah! Miren... Como una grúa, por decirlo así. Esto es como un tipo de grúa, ¿no? Esto... Aquí hay un artefacto de mejora. No lo voy a perder. ¡Claro que no! Y por acá había algo más, ¿no? Mentiras. Cristales. Me encanta. Cristales. Quiero saber cómo se recoge el maná. O sea, esa barrita azul. Con qué se recoge o con qué se recupera. Es que, o sea, a veces me aparece que tengo, pero no sé. Hasta el momento no me he fijado cómo es que la he recuperado. Ah, este cristalito. ¡Ojo! Adiós, perrillo. Venga, acabé con ese. Ah, ese me quitó el combo, desgraciado. ¡Ay, no! Uy, qué bien. Y el otro es todo tranquilito mirándome como de... Sí. Ok. Acaba de ocurrir una pelea, pero no me importa. A ver. Oye, y aparte esta demo está larga. O sea, nos permiten explorar bastante el juego. ¿Esto qué? ¿Es un pozo o qué? ¿Qué es esto? Ah, son máscaras. Máscaras gigantes. ¿Qué crees que significan? Media escalofríos. Pues a ver si los humanos, si es que los humanos fueron la raza que crearon a estos bichitos. ¿Los crearon una imagen y semejanza? Es porque... Estas máscaras entonces son de humanos, pero son muy grandes. Uy, acá sí era uno. Vamos a recoger esta mejora. Pero mi pregunta del camino es hacia dónde nos apunta. ¿Hacia dónde? Hacia allá. Entonces vamos a la de esta contraria. Quiero ver qué primero hay allá. Que hay unos enemigos. ¿Sí ven? Y aparte hay una mejora de vida. A ver, ¿cómo hago para abrir esto? Falta algo. Hay algo más a lo que tenga que yo destruir. Me engañala algo. Ah, mírenlo. A estos dos pendejos. ¡Wow! Los destruí a los dos facilito. Ahora sí, ven mi mejora de vida. Más vida para mí. Qué delicia. Mejora de... Ah, de resistencia. Que es la barra amarilla. Energía usada para potenciar ciertos objetos y no sé qué más decía ahí. Pero ni acá qué. ¿Hay algo más? No. Listo, vamos. Vamos ahora sí a la otra puerta. Tan chévere que se ha difuminado el otro pequeño en siguiéndonos. ¿Esto qué? Las máscaras. Pero ya chiquiticas. Más máscaras. No pueden ser, tío Kek. ¿O sí? Ah, pues ¿se acuerdan que decían que había alguien que estaba matando a los Dio Kek y guardaba sus máscaras al parecer? ¿Será este el momento en que entramos en escena y nos volvemos parte de su tecnología y su historia? Todo lo demás es de humanos primitivos, siglos antes de que nos crearan. ¿Tal vez las máscaras significaban algo para esta civilización antigua? Ah, me gustaría saberlo. No sé por qué. Oye Astor, hay algo raro en esta pared. ¿No quieres probar ese poder que tienes? ¿Cuál poder? Reino de los Espíritus. Otro poder, qué chévere. Presiona el botón derecho para abrir una burbuja al Reino Espiritual. Algunas cosas son diferentes en el Reino de los Espíritus, así que usa la burbuja para buscar secretos. Entrar en el Reino Espiritual durante el combate aumentará el ataque de Astor, pero también reducirá su... ¿Su? ¿Su qué? ¿No me deja bajar? ¿Me va a tocar con el mouse? Tampoco puedo bajar. ¿Reducirá su qué? ¿Asumo que su defensa? Bueno, dice que con este botón. Ay, yo no sabía que con esto había secretos y ahora... Y ahora miren, yo todo fresquillo. A ver, antes de eso, rompo cristales. ¿Qué más por acá tengo que romper? Allá hay algo, pero ¿cómo me subo ahí? Primero me subo acá y después allá. Ah, es que acá hay una subidita, miren. Y ahí sí. Ah, ¿qué pensaron? ¿Que no le va a poder recoger? Claro que sí, mijitos. Y aparte con estos cristales rojos voy a poder armarme con algo nuevo. ¿Cómo es? Hacia esto. Wow, eso me abre la puerta a otro lugar. Piedras pintadas, reunidas y acomodadas aquí, con presentación impecable por una raza extinta hace mucho. Una historia, perdida en las profundidades del tiempo, había sido tallada y esculpida en roca viviente miles de años antes. Presidiendo incluso la existencia de los creadores y todo a su alrededor. De secretos resguardaban y porque en todas aparece el monolito. Ah, el monolito es esa piedra. San. Vaya, toda una sala sobre el monolito. ¿Aquí? Digo, fue una culminación de su tecnología. Pero ¿acaso no la desarrollaron mucho más tarde en la cima de su civilización? Porque un archivo sobre tecnología humana prehistórica incluiría el monolito. Tengo que investigarlo. Me hace pensar en el monolito de... Ese que aparece en... ¿En qué? Hay... ¿Una odisea a través del espacio? ¿Cómo se llama? Sí. Astor, por aquí. Me está diciendo que vaya. Astor, tal vez haya alguna respuesta en esta colección de pinturas prehistóricas. Creo que te puedo traducir las descripciones gracias a tu superadmirador. Ni hilo. Vamos. Pero espere que yo quiero ver como cosas que hay acá. Secretos. Ah, tiene cierta alcance. No es como que... Miren, por ejemplo, acá ¿qué? Presionar. Arte prehistórico. Región de Calios. Fecha 8000 a.C. Se cree que representa uno de los... Bueno, no sé si es antes de Cristo en el juego. O antes de la era común. Se cree que representa uno de los primeros usos de los fenómenos reactivos canalizados. O sea, como el poder que él tiene. Por acá hay otra para verlo. Arte prehistórico. Región de Calios. Fecha 8000 a.C. Antes de la era común. Se cree que representa una catástrofe masiva del pasado. No existe otro registro de este evento. Sí, como que se destruyó algo. Quiero leer todo antes de verme aquí con mi amiguis. Este es el monolito, ¿no? ¡Ay! Me caí. Arte prehistórico. Región de Sanios. O Janios. No sé cómo se diría. Fecha 10.000 a.C. De la era común. Se cree que representa el monolito. Prehumanidad. Sí, me hace pensar, no sé, en una odisea en el espacio. ¿Se acuerdan que ellos encuentran un monolito? Ah, pero miren, acá también puedo reaccionar a pesar de no tener la... Ah, no. Ya no. Sí, sí. Arte prehistórico. Región de Calios. Fecha 9800. Se cree que representa el primer contacto de los humanos primitivos con el monolito. ¿Por qué no las... Espera, el monolito existía antes de que los humanos? Eso es imposible. Ellos crearon el monolito. Ellos no crearon el monolito. Entonces, ¿lo encontraron? A ver, aquí. Arte prehistórico. Región de Calios. 9800. Se cree que representa el primer ejemplo del fenómeno reactivo del monolito. Como el poder que les dio, por decirlo así. Arte prehistórico. Región de Próxima. Fecha 9500 a.C. Como se cree que es una representación religiosa primitiva. Listo. ¿Y qué más aquí? Arte prehistórico. Región de Sanios. Fecha 9400. Se cree que representa el nacimiento de la agricultura. ¡Qué chévere! O sea, es como la historia de la humanidad. Pero contada a través de que supuestamente el monolito fue el que dio inicio a todo esto. A todo esto, ¿no? A ver, ¿dónde está nuestro amigo, San? ¿Dónde está nuestro amigo? ¿No estaba aquí abajo? ¿Dónde está entonces ese tonto? ¡Ah, ya lo vi! Está allá al otro lado. A ver, amigo. Explícame, explícame. A ver. Arte prehistórico. Región de Hanios. 9100 a.C. Antes de la era común. Se cree que arte representa el uso primitivo de máscaras en rituales de canalización. Otra vez la máscara es mucho antes de nuestra llegada. Los humanos primitivos usaban las máscaras para canalizar el poder del monolito. Así que, cuando nos crearon, estaban recreando su propia historia antigua religiosa. ¿Qué chévere? Arte prehistórico. Ah, bueno. Ya vimos que es lo de que se cayó algo. Se destruyó una catástrofe masiva. Espera, entonces el gran cataclismo no fue la primera. Mira, pues ¿cuántas veces se destruyeron a sí mismo antes de la última vez? Parece que ni ellos lo sabían. A ver. Pastor, no entiendo nada de esto. La cabeza me da vueltas. Uy. Guau, ¿viste eso? Algo se activó. Tal vez tenga algo que ver con mirar las pinturas. Vas a echar... Ve a echar un vistazo. ¿Dónde se activó? ¿Abajo? Ah, sí, es abajo. Guau. ¿Se activó algo? Al usar el poder de una vez se activó algo. Miren, una pared. El símbolo es... Ah, pero este símbolo es diferente. Este símbolo es diferente. Ahí está como rota la máscara. En el anterior que vimos, la máscara estaba hasta ahora como cruzada por una espada. A ver qué... ¿Qué es? Arte prehistórico, región de Próxima, fecha 7500. Se cree que representa el abandono de las máscaras como tecnología de canalización. Abandonaron las máscaras. ¿Por todas estas guerras, esas catástrofes? Si eran tan peligrosas, ¿por qué los creadores las usaron para crearnos? Astor, esto es mucho por asimilar. Creo que necesito un momento. Tú sigue adelante. Ah, bueno, claro. Wow. Esta de modos permite bastantes cosas. ¿Y esto qué es? ¿Como otro puzzle? ¿Qué es eso? Otro teletransporte. Entonces, ¿hacia dónde es que tengo que ir? Hacia allá. Listo. Bueno, este teletransporte no me deja en dónde. En la sala principal. Antes de ir a Biología y antes de ir a Cultura. Ahora sí tenemos que ir a esa puerta, ¿no? Ya fuimos a las dos principales. Dice el ala de religión. O sea, está allá al frente. Ah, pero esperen. ¿Y esto para qué? Porque tengo que empujarlo. Ah, para golpearlo allá contra eso. Wow, wow. ¿Qué hizo? ¿Y ahora? ¿Se quedó ahí? El artilugio silabal por de la activación. Impulso. Un impulso de energía más seguro revelaría el enigma de su propósito. O sea, ¿esto? No entiendo. No veo qué es lo que tenga. Yo creo que... Ahí sale el rayito, pero... A ver, si yo me paro acá, entonces... ¿O será que me falta algo explorar para después mover ese monolito de ahí? Parece que sí. Algo me falta. Ah, claro. Esto. Y ahí sí asumo que después tendré que volver allá afuera. Ah, pero esperen. ¿Y mis mejoras qué? Esperen, ¿sí puedo? ¿Sí puedo abrirlo? No, mis mejoras. Quería mejorar el... Hijo de madre, bicho. ¿Ahora sé dónde es? Hacia allá. Entonces me voy a ir a la sala contraria para mirar qué es lo que hay que hacer acá. Como que se abre con algo. Pero no sé con qué será. Después menos la abrirán de alguna u otra forma. Uy, hay varios bichos. ¡Wow! Una mega araña destruyó incluso a los bichitos. ¿Qué les está haciendo? Uy, los destruyó. Las máquinas parecían ser hostiles hacia los Heelsick y dio Kek por igual. Ok. Quizás solo formaban parte de un sistema de seguridad. Ok, tiene lógica. Pero si así fuera, ¿qué estaban protegiendo? Eso también. Solo el conocimiento que contenía el lugar. O quizás algo más, a un desconocido. Podría ser también. Bueno, arañita, venga. Vamos a pelear. Enfrentémonos. Usted y yo. ¡Ay, no! ¡Wow! Es que hay varias. ¡Ay, no! No me están dejando hacer mi combito. Oye, ¿usted qué me está disparando? Ah, ya. Listo. Lo logramos. Pero quería mantener un poquito más el combo acá y no lo pude hacer. Pero bueno. Así es la vida. La life. A ver. Entre el desorden estaba claro que esos no eran restos fósiles, sino estatuas parecidas a los antiguos creadores, humanos creadores. ¿Cuáles estatuas? A estas. Todas llevaban máscaras como las que Astor... Las túnicas que dan indicios elaborados recreando... Robando, usando una área de santidad inconfundible. A ver, ¿hacia dónde tengo que ir? ¿Hacia allá? No hay nada por acá que yo tenga que primero mirar antes de... No, parece que no. Pues vamos a enfrentar más arañitas. Estas están agarrando contra otros bichos, ¿no? ¡Ay, no sean así conmigo! ¡Ay, todos me atacan! ¡No, vengan! ¡Ay, no! ¡Esperen! ¡Se me va a acabar la vida! ¡Uy, qué bien! ¡Lo logré! ¿O no? ¡Ay, no! Todavía hay alguien acá. ¡Ay! ¡Adiós! ¡Venga! Oiga, casi que quedo sin vida. Pero parece que si yo primo hacia arriba me puedo recuperar... Con esos cristalitos... Que tengo cargados. Que tengo guardados. A ver, ¿qué hay más por acá? Miren, más cristales rojos. Me sirven. Uy, allá hay otro... Otro bicho de esos... ¡Miren, se están agarrando! ¡Qué chévere! Dejemoslos pelear a ver qué hacen. Que se enfrenten entre ellos. No mentiras, porque me pueden dar más cosas a mí. ¡Ay! ¿Cómo fue que me atacaron ahí? ¡Ahí! ¡Wow! ¡Qué genial! ¡Listo! ¡Adiós! ¿Hay otro bicho? ¡No! ¿Aquí qué? ¿Nada? Nada. Sigo, tengo que seguir por acá, ¿no? ¡Wow! ¡Qué cantidad de... ¿Era este un templo de algún tipo? Parecía contrastar con la naturaleza... Más bien científica de lo que Astor había visto hasta el momento. Aunque tal vez para los hospedadores, ambos eran la misma cosa. Un fragmento de mejora. ¿Qué sigue por acá? Más arañas raras. ¡Ay! ¿Cómo me...? ¡Cómo me...! ¿Se supone que representaban a personas específicas? En su día, líderes religiosos venerados, quizás sus identidades. Logros y creencias que se perdieron para la historia. En medio de su silencio ensordecedor, Astor solo podía especular. ¡Ay, más bichos! Bueno, pues vamos. ¡Wow! ¡Qué compasazo! ¿Dónde está la...? ¡Ay, no! ¡Ah! ¿Alguien más? ¿Quién más? ¿Nadie? Excelente. Pensé que todos querían enfrentarse a mí, pero no. ¡Ah, no! Si hay ahí alguien más. Quédense que va aquí traba a la araña. ¡Miren! ¡Wow! ¡Qué poder tan tremendo el que le acabo de mandar! ¡Wow! ¡Wow! Es como un Kamehameha. ¿Pero por qué no me abre la puerta? ¡Ah! Es que todavía queda otra. ¡Uy! Ella también mandó su propio Kamehameha. ¡Wow! ¡Adiós! ¡Arañicha! Ahora sí, abran esa puerta que voy loco. ¡Ah! ¡Tocó usar el poder este! ¡Ay! ¡Pero no tengo! ¡Ah! Bueno, pero voy allá primero a esta otra. ¡Ah! Es que me abrieron dos caminos más. Bueno, uno de esos es por allá, pero es que esto se abre. ¿Se acuerdan que esto se abre con la puerta especial? Con la entrada esta especial. El problema es que sí me voy allá. ¡Ah! Pues eso era una forma de salir, de escapar. ¡Ay! La embarré. No, yo quiero ir por mis cristales rojos primero. ¡Ah! Yo no voy a volverme todavía. Hasta no ir por mis cristales rojitos. Ya. Aquí tenemos la habilidad. Por el momento, vamos por los cristales rojos y ahí sí. ¡Ah! Lo que hay son cristales rojos aquí. ¡Ah! Eso, lo que hay es acá cristales para recolectar. Y también recolectó el de vida. Eso ayuda mucho. Listo. ¿Ya? ¿Eso era todo acá? Parece que sí. Ahora, al otro. Que era este de acá. ¡Uy! Pero acá hay algo más. ¡Ay! También hay una mejora. ¡Ah! Y habían bichos. Eso. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Ja, ja! Todavía falta un enemigo. Bueno, ya. Fragmento de mejora. ¡Qué bien! 10 fragmentos de mejora. Tenemos en total. Claro. ¿Cómo nos íbamos a ir sin el fragmento de mejora? Se hubiera sido muy loco. Y sin todos esos cristales para obtener varias mejoras del juego. Eso, ahora sí. Esto es otro lugar. ¡Wow! ¡Wow! A ver. Aquí tenemos la habilidad. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Encuentra la forma de activar el mecanismo. Disparándole, ¿no? Haciéndolo girar harto. ¡Esa vaina! ¿Y salió otro? ¿En otro lado? ¿O esto qué? ¡Ah! ¡En el centro! ¡En el centro del... Ok. Como que ya lo logramos. Se va a abrir un portal. Y por fin ya vamos a abrir la sala. La otra sala. Pero esperen antes de irme. Esto se puede. No. ¿Y allá qué hay? ¿Qué es lo que hay allá? ¿Otro fragmento de mejora? ¡Uy! ¡Claro! A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por acá antes de irme? No hice a... Me vaya y... Resulta que por acá habían cosillas. Miren. Cristales de vida. Bueno, pero pues ya tengo. Pero bueno. Todo eso puede servir después. Porque creo que destruir esos también deja cristalitos rojos. Listo. Vámonos. Vámonos de acá. Vamos. Bien. Listo. Lo logramos. Ahora sí. Vamos a ver cómo se puso esta vaina de loca. A ver entonces. Va. Tenemos que activar esto. ¿Cómo es la cosa? Ay no. Te necesito recolectar más energía para dispararle a este vainolo. Cuando ya se está impulsando hacia allá. Ahí es cuando le disparo. Ahí es. Y ahí cae el rayito en la... En la figura esta que está ahí en la mitad. Y la activa. Ahí está. Eso era lo que había que hacer. Y ahora sí podemos entrar. ¿Sí ven? ¿O no? A ver. No. Nos dice que ahora activa. Ah. Ahora hay que dispararle a esto y hacerlo girar varias veces. Eso. Lo logramos. Ay. Yo no compré las mejoras. Por favor que no me vayan a mandar algún jefe y yo sin haber comprado mejoras. Tengo que ahora bajar. Ingresa al camino oculto. Espere que compro mis mejorcitas. Antes de. A ver. Guardar. Y comprar habilidades. Veamos. Vamos a comprar el escudo burbuja para mejorar. Nuestro escudo. Quiero ver qué más habilidades daño nivel 2. Claro que sí. Me sirve daño nivel 3. Ah. Puedo mejorar incluso el daño más. 3. Nivel 4 ya no. Entonces mejoremos el remate errónico por bloqueo. Creo que es el único que el igual podría mejorar. Ya los demás no me alcanza el dinero. Nivel 4. Listo. Guardar de nuevo. Vamos. Vamos. Creo que con daño multiplicado ya unas arañitas se van a vencer súper fácil. Bueno. Ay. Dios mío. Un camino secreto. Diseñado para revelar solo tras gran esfuerzo. Ajá. Si la estructura ocultaba algo, sin duda estaría aquí. Claro. Es lo lógico. Ay. Hay más cristales. Ahí sí cuando lo necesitaba, ¿no? Desgracianos. A ver. No me suelta nada. A ver si también dan cristales rojitos, ¿no? A ver. Sí, mire. Para comprar. Por algo me dan esto. Para comprar. Pero es que ya compré todo lo posible. Ya no puedo comprar nada más. Solo guardar. Eso que me va a entender. Aquí se nos viene un jefe. Uh. No hay idiota. Esta cámara subterránea secreta difería del resto. Inmaculada, libre de la ruina que había asolado por eones al mundo de la superficie. Fuera de lo que fuera que aquí se albergaba, había sido protegido por la inclemencia del tiempo. Y Astor estaba a punto de encontrarse cara a cara con ello. Uy, una mega araña, se los dije. Ay, caramba. Ay, ¿por qué no le dispara? Perrillo, cuidado. Wow. No, esto está muy difícil. What the fuck? Ay, ¿por qué no me funciona mi escudo? Ahora sí. Sí me funciona. Oye, ¿y por qué no me sirven mis combos? No, esquiva. No, esquiva. Ah, me manda hacia atrás. No. No. Ay, no. Esto está difícil. Cúrese, cúrese. Perrillo. ¿Qué será que me puedo esconder detrás de las superficies? Es que cuando él manda el aire, no puedo... Me toca es usar escudo. Es la única. Ay, no. Esquiva. Esquiva, esquiva. Ay, por fin el combo. Wow. Qué chévere. Ay, no. Mi vida, mi vida. Wow. Se puso re agresivo este pendejo. Dispáreme. Wow. También puso un escudo. Hay que dispararle. No. No, 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 no. Ay, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No me persiga de esa forma. No, pero es que no me deja dispararle. No me da tiempo de dispararle. Ay, no. No. Ay, por fin. Lancé un combo. Allá hay vida. Allá hay vida. Déjeme. Déjeme. Déjeme ir por vida. Déjeme ir por vida. Ay, por fin. Recuperé, Vinny. No. Pero es que este bichón es implacable. No. Muere, muere, muere. Lo vencí. Wow. Pero si era difícil. No era tampoco tan fácil. Aunque en eso mecánica para... Creo que para eso eran los muritos y eso. Para esquivar. Para esconderse y esquivar. Uf. Qué loco. Esperen, ¿cómo que recoger? ¿De los muertos se pueden también recoger cosas? Ay, yo hasta ahora me entero. O sea que a veces cuando los cuerpitos están moraditos yo voy a recogerles cosas. Ah, qué chévere. Hasta ahí. Creo que va la demo. Wow. Ay, vamos a tener salto doble. ¿Sí vieron? C2 Game Studios. ¿Sí vieron? El tráiler del juego. Uy, es el monolito. Su origen es un misterio. Su poder no revelado. Algo así. Sin revelar. Todos son con máscara, ¿sí ven? Me hace pensar también en la leyenda del Zelda, el juego de la leyenda del Zelda y de las mayores más, que se llama. Era muy hermoso el juego realmente. Me detuve bastante y es una demo larga la que nos dieron para disfrutar. Promete muchísimo, mis queridos amigos. Qué genial. Ay, qué chévere, pues me van dejando una arañita. Gracias por jugar. Bueno, pues muchas gracias, queridos amigos. Todos los que estuvieron hasta el final del videojuego realmente nos dieron una demo muy entretenida, bastante larga para disfrutar. Y me alegra, me alegra, me alegra la verdad haber podido probarlo porque a pesar de que el juego sale en el 2024, llevan mucho, mucho adelantado del juego. Sus mecánicas, habilidades, historia que no parece tan complicado. O sea, tiene su propia lore interesante con nombres raritos y todo, pero fácil de entender, ¿no? De verdad, genial, un juego para agregar a nuestra lista de deseos, videojuego colombiano, amigos. Esto es una maravilla. Entonces, bueno, creo que eso es todo. No me extiendo más. Muchas gracias por ver este video. No olviden darle like, comentar, suscribirse y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Gracias.